Buenos días, jóvenes del sexto año básico. Los saludo con mucho cariño a este grupo número dos. Vamos a comenzar con la clase número uno del mes de abril, la que corresponde a la guía uno. Recordarle ciertos aspectos que son importantes de la clase, como por ejemplo mantener la cámara encendida, el tema de los audios, por favor, chicos, audios desactivados. Cuando a usted le corresponda hablar, ahí usted prende su audio, y luego que termina de hablar, lo vuelve a desactivar para que no se escuche el sonido ambiental que seguramente están escuchando de mi casa, porque tengo un vecino que está construyendo, así que ese zun, 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 es de mi vecino que está ahí, algo está haciendo. Así que ese sonido lamentablemente no lo puedo controlar yo, ¿ya? Pero, chiquillos, eso. Estamos con el teacher hoy día también para que también los salude de forma ya... Hola, chicos. Buenas tardes. Espero que sea una buena clase. Muy feliz de verte. Tía Paula, ¿quizás recordarle algunos aspectos de la pauta del registro anecdótico? Dele nomás, tío. Ya, por ejemplo, chicos, hay una pequeña notita, por ejemplo, que ustedes tengan la cámara encendida, que tengan una buena conducta, o sea, que no hagan rayas ni comentarios en el chat que no correspondan, aunque no creo, de este grupo. Buena participación en clases, que hagan aportes, no que hablen todo el rato, pero sí que aporten, levantando su manito, puede ser, aportando ideas. Y también, obviamente, como le ha dicho la tía Paula, el factor de la puntualidad en la clase. Así que, como le decía la tía, hoy día la clase es más o menos una hora, pero si se enchufan bien, si ponen harta tensión, va a pasar más rápido y va a ser muy entretenida. La van a disfrutar. Ahí viene llegando Jolín Catejo, para que lo pongamos presente. Cámara encendida, Jolín, por favor. Ya, chicos, vamos a comenzar entonces compartiendo la pantalla de la clase. Ustedes me avisan si se ve. Tiene que verse un fondo como con unas gotitas de agua. ¿Se ve así? Sí, tío, sí se ve. Ya, comencemos entonces. Como les decía, esta es la clase 1 del mes de abril. Ya terminamos marzo, miren cómo se pasó el tiempo rápidamente. Y esta clase, vamos a comenzar a trabajar el objetivo de aprendizaje número 3, que es leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural. Por ejemplo, en cuentos folclóricos de diferentes autores, en historietas y en otro tipo de textos. Nosotros una vez en las clases de marzo, me parece que fue en la 1 de marzo, hablamos de la importancia de la lectura que nosotros debíamos leer para poder fomentar esa imaginación que a veces está un poco dormida, debido a que, bueno, ustedes son de la generación que todos lo tienen, por chiquillos. Si se van a imaginar un monito animado, ahí está listo, ¿cierto? Si se van a imaginar un mensaje, está listo. ¿Quién me está hablando, chicos? ¿Quién dijo tía? Bueno, Joaquín. Dígame. ¿Pasaron lista? Sí, ya quedó presente, Joaquín. Ah. Ya, entonces, eso es lo que nosotros en el objetivo de aprendizaje 3 queremos, fomentar esa imaginación que a veces está dormida. Para poder cumplir este desafío que nos plantea el objetivo de aprendizaje, nosotros tenemos que tener una actitud. Y la actitud es la forma en que nosotros nos presentamos. Por ejemplo, en este caso, la forma en que nos presentamos a la clase. Dice que la actitud es demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura. orientada al disfrute de la misma y a la valoración del conocimiento que se puede obtener a partir de ella. Entonces, ustedes tienen que llegar con una actitud que permita que puedan desarrollar los objetivos de la clase. Ya, algo que sea, que usted venga con ganas a la clase, que venga entusiasmado a la clase, que quiera poder leer los textos, que quiera poder extraer lo que va, las enseñanzas de él. No que venga con flojera o que no venga desayunado, o que, por ejemplo, esté en un ambiente que no le favorezca mucho al estudio. Esta clase, chiquillos, es un rato. Ustedes se conectan una vez a la semana. Entonces, es importante también que las mamás que están ahí con ustedes puedan ayudarles a fomentar ese ambiente. Apagar la tele un ratito, tratar de evitar que hayan sonidos muy fuertes, o que el hermanito ande por encima de ustedes, si es que existen hermanitos chicos. Entonces, es un momento que ustedes tienen que como atesorar y armar una casita de lenguaje y comunicación. Aquí solamente su espacio tiene que ser para poder tener esta actitud de querer aprender. Ya, hoy día, ¿qué vamos a trabajar? Dice, el objetivo de la clase, seleccionar textos para leer de forma individual, según sus preferencias, investigando sobre sus autores y su historia. Este es el objetivo que usted tiene que anotar. Primero en su cuaderno, chicos, fecha, en la parte superior derecha. ¿Por qué en la parte superior derecha? Porque así es como se escribe. Yo les voy a indicar acá, les voy a mostrar cómo más o menos tiene que quedar. Miren, fíjense que hay algunos cuadraditos, o sea, algunos cuadernos que traen unos cuadraditos ya predestinados. Mírenla adelante. Si su cuaderno es así, ocupe esa casillita que viene, que es especial para la fecha. Ya, hoy día estamos a 6 de abril del 2021. Si no trae esos cuadraditos, usted lo hace más abajo, a donde comienzan los cuadraditos del cuaderno. Luego se salta un reglón, y ahí comienza a transcribir el objetivo. ¿Y si es así? Ya, desde acá, desde el costado izquierdo hacia allá. Luego se salta un cuadrito y comienza de lado a lado, ¿ya? Porque eso lo muestro en el sindico, chiquillos. Porque revisé cuadernos, que el objetivo estaba a un lado, y después había como una columna, y escribía por este lado el objetivo, y después escribían a este otro lado las preguntas de la actividad, sin ni siquiera poner qué tipo de preguntas eran. Entonces, ustedes son los que tienen que empezar a organizar su cuaderno. Y es muy importante la fecha y el objetivo, porque si revisaron sus pautas de evaluación del mes de marzo, aparece asignado un puntaje para eso. Y el otro día, Paula, que escriban a los anchos del cuaderno. Como dice usted, no que parezca lata de sardina, y las pobres palabras. Que se ha montonado ahí, que se caen incluso. Chiquillos, alguien escribiendo, cuando esté listo me lo muestran. ¿Está listo, Dante? Tía. ¿Quién dice, tía, chiquillos? Traten de decir, tía, soy el tanto, porque... Levanten la mano. Todo todo al mismo tiempo. Joaquín, ¿cuál es su consejo? ¿Cuál es la fecha? ¿Cómo estamos hoy día, Joaquín? Estamos a seis. ¿A seis de qué? Entonces, estamos en el 6-06-04-2021. Se une Amelia a la transmisión. Está tratando de conectarse. ¿Es automática la conexión en este? Amelia Sepulveda, ¿está por ahí? Sí, está intentando, dice, conectándose al audio. Ya, prenda su cámara, Amelia, si no está escuchando. Sí, las cámaras increíbles ahí, activadas. A medida que vayan terminando, nos van avisando, pueden ir poniendo la aplicación esa del dedito para arriba. El esmoguchi. O nos va mostrando el cuaderno para ir viendo que está bien escrito ese objetivo, ¿ya? Sí, la letra redondita, chicos, caligráfica. Eso es importante, mire, qué bueno que lo menciona el teacher. Cuando usted esté en lenguaje y comunicación, la letra que tiene que predominar es la letra caligráfica. O sea, la caligráfica, la cursiva ligada, la redondita, no la imprenta, ¿ya? En las otras asignaturas usted escriba con la letra que quiera, pero en lenguaje y comunicación ocupe esta letra, mire. Fíjense adelante, observen. Esa es la letra caligráfica, redondita. La manuscrita ligada que ustedes, no sé cómo se la habrán enseñado años atrás, ¿ya? Pero esa manuscrita ligada tiene que ir en lenguaje y comunicación. Sí, que no aparezca la receta del doctor. Sí, que no se entiende nada, porque después nosotros ahí, cuando revisemos los cuadernos, no vamos a ver qué estamos leyendo. Tiene que ser legible, clara. ¿Listo? Remember, if you're done, the dedito, the emoji of the finger. Ahí está el emoji, los que están listos. Creo que tendríamos asistencia completa, tía. Me falta uno, parece. Amelia Sepulveda ya se conectó, ¿no? Sí, pero está sin cámara. ¿Y Fran Contreras? Fran está, sí. Sí está. Ahí llegó la Amelia. Hello, Amelia. Ya, asistencia completa, excelente. Vamos, completa. Ah, sí. Bien. Se ganaron un churrasco cada uno. Ya, Emiliano está listo. Ya, chicos, vamos. Vamos con ese objetivo. Les van a salir dos líneas. ¿Más no? Ahí tenemos otro listo. Andrés, creo que con su dedito hacia arriba. ¿Más no? Se escucha muy fuerte el dicho en la herramienta. Se escucha como una especie de cepillado ahí. No, pero de vez en cuando. Vecino, por favor, estoy en clase. Tengo todo cerrado, todo. Vamos a tener que ir a cortarle la luz al vecino. Voy a meter el dedo y lo voy a cortar la luz. Sí. Ya, Alexi, ¿está listo? ¿Ya, chiquillo? ¿Estamos listos? Ya. Este objetivo está en la guía. Ya, por si acaso alguien está muy atrasado, usted se va a la guía y busca donde dice objetivo de la clase. ¿Ya? No objetivo de aprendizaje, porque el objetivo de aprendizaje es mucho más largo. Es como el globalizado. Es como lo que queremos hacer en varias clases. Ya, este objetivo de la clase es lo que vamos a ver hoy. ¿Y por qué se lo digo? Porque también revisa el cuaderno que en vez de escribir el objetivo de la clase, escribían el objetivo de aprendizaje. Ese es mucho más largo. Es el cortito que tienen que escribir. ¿Ya? Avancemos entonces. ¿De qué se va a tratar la clase hoy día? Hoy día vamos a conocer a diferentes autores que son de nuestra literatura chilena. Prácticamente hoy no van a tener que escribir mucho. Pero sí los necesitamos completamente atentos, porque nosotros les vamos a hacer una presentación de estos autores, y ustedes van a tener que elegir, Dante, ¿con quién está conversando? Pónganle atención. Y usted va a tener que elegir a uno de ellos para poder hacer una investigación y luego una disertación. Así que tienen que poner mucha atención a lo que nosotros les vamos a decir. Bueno, ustedes saben que los autores de los libros que leemos o que ya han leído ustedes no siempre son chilenos. Hay algunos que son de otros países. ¿Ya? O sea, habla de la amistad, habla del amor, habla del respeto, habla de muchos valores que son propios de nuestra idiosincrasia como pueblo, como nuestra cultura. Nos enseña cuando, no sé, algunas veces nos habla de leyendas, nos habla de historias que son propias nuestras. También la literatura chilena nos amplía nuestro vocabulario, como toda la literatura que nosotros tengamos que leer. Nos entrega información que a veces no conocemos, y sobre todo es muy entretenida. ¿Ya? La literatura infantil chilena es muy entretenida. Y la idea es que usted pueda ya salir de la educación básica leyendo la mayor cantidad de libros infantiles. Ya. ¿Cómo eran antiguamente los libros? A ver que me diga cómo se llama esa máquina que está ahí. El teacher le va a poner un puntito para esa nota de participación en clase. ¿Cómo se llama esa máquina que está ahí, miren? ¿Máquina de escribir? No. Es mucho más antigua que la máquina de escribir. Le damos una pista, chicos. Mira, ¿cómo se llama la cosita que ustedes tienen para su casa para sacar la hoja? Es cuadrada. ¿Qué usa cables? ¿Dónde sale la hoja del computador? ¿Impresora? ¿Impresora? Ya. Parecido. Esta es la tatara tataranieta, o sea, tatarabuela de la impresora. Servía para los libros. De hecho, en algunas partes todavía se ocupan para hacer boletas, cosas así. También empieza con I. Observenla mientras. A lo mejor si yo les hablo de ella, a lo mejor se van a acordar. Los primeros libros que existieron en nuestro país eran con un objetivo, ya tenían un fin netamente pedagógico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que era pedagógico porque le enseñaban a los niños, ya referente a los temas de la lengua, ya del lenguaje, o también les enseñaban números sobre ciencia y sobre todo la religión. Ya en 1812 llegó esta máquina que ustedes están viendo ahí y trajo una revolución gigante porque ya esta máquina permitió que los libros pudieran ser en mayor cantidad y se pudieran sacar más rápido. Ya antiguamente los libros eran escritos por los sacerdotes y los escribían, chicos, no sé si han visto en las películas, con una pluma y en la punta le ponían cinta y a mano escribían libro por libro. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez una Biblia en la mano? Sí. ¿Quién ha tenido una Biblia? Se dan cuenta que las Biblias son como gruesas, ¿cierto? No son libros chiquititos, son gruesas. Todos esos libros de la Biblia antiguamente se escribían a mano. Imagínense lo que era escribir, hoja por hoja, palabra por palabra, esos libros. Eran sumamente largos y se demoraban. Entonces, esta máquina llegó a revolucionar y en nuestro país también llegó en 1812 y permitió que los libros fueran impresos. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta máquina? ¿Quién sabe? ¿Un data? No, no es un data. Parecía el aparato que ustedes tienen en su casa y dijeron que se llamaba impresora. Este se llama Im... Im... Imprimidora. Imprimidora. No. Impr-imprim. Impr-imprim-prim-prim. Impr-imprim. Impresora. Imprenta, chiquillo. La imprenta es la casa abuela de la impresora. La imprenta, ahí, en esas partes que ustedes ven ahí, miren, la imprenta, hacía que por medio de moldes, los moldes se ponían encima de las hojas y se aplastaban con tinta y se podía escribir mucho más rápido, se podían imprimir estos libros de manera más rápida. Entonces, este invento, chicos, es súper importante. No se les olvide el nombre porque la imprenta es importante no solo en el lenguaje, es importante en muchas asignaturas porque vino a revolucionar todo lo que equivale a la palabra escrita. Antiguamente se escribía a mano, luego que este invento se inventó la imprenta, todo fue por medio de la imprenta. Así que permitió que fuera más rápido. Ya, pero ¿de qué nos tenemos que quedar en esto que es lo más importante? Que en el tiempo de 1812 antes, toda esa época, los libros eran solamente para enseñarles a los niños, enseñarles sobre algunas asignaturas o enseñarles referente a Dios. Aquí no había libros que fueran así, cuentos, poemas, cosas más entretenidas. Ya en 1908 recién apareció la primera revista chilena que se llamaba El Peneca, que fue creada por la editorial ZigZag. Ya esta revista recién incorporó cuentos acá que fueran más entretenidos para los niños. Dice que en este mismo periodo de auge de la literatura infantil aparecieron otros escritores que inauguraron una cuentística más apegada al folclor y a las tradiciones. Cuando hablamos de cuentística, cuando decimos Noel es un cuentista, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué tipo de texto escribe esa persona? Cuentos. Muy bien, escribe cuentos. Entonces, estas dos autoras que aparecen ahí, que ella que está ahí es Maite Alamán, y aquí está Marta Brunet, que las vamos a conocer más adelante. Ellas se encargaron de hacer cuentos, cuentos para niños. ¿Cuyo objetivo era enseñarles o entretenerles? Entretener. Entretener. Muy bien, Dani, ya se dejó un poco más de lado los libros pedagógicos y comenzó la literatura infantil a entretener a los niños. También tenemos a una gran poetisa que, si yo digo poetisa, ¿qué escribía? Poeta. Poema. 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 Entonces, ella compuso, dice, poesía dedicada a los niños. Gabriela Mistral no solo tiene poesía para niños, ¿ya? También tiene poesía para gente adulta. Y, sin embargo, ella dedicó dos de sus grandes libros, que fueron Tala y Ternura, a que fuera poesía para niños. Hay varios poemas bonitos de Gabriela Mistral. De hecho, hay algunos que son canciones en la actualidad. ¿Alguno conoce alguno de esos poemas? ¿Han escuchado eso que dice? Dame la mano y danzaremos, dame la mano y danzaremos. Gracias a la vida. No, esa es de Violeta Parra. Esa canción es un poema que generalmente uno se la canta a los hijos cuando están chiquititos. Es un poema de Gabriela Mistral dedicado a los niños. Bueno, como habían tantos escritores, debido a este auge de la imprenta y que podían imprimir sus libros, se creó una fundación. Fitcher, ¿cómo se llamaba en inglés esta fundación? Se llama International Board on Books for Young People, que significa Organización Internacional para el Libro Juvenil. Ya, entonces en ese año, en 1964, los escritores chilenos se asociaron en esta fundación para poder imprimir sus libros. Ustedes tienen que saber, chicos, que acá en Chile imprimir un libro no es algo barato, ya, igual sale caro. Así que ellos se asociaron en esta fundación para poder fomentar y poder conseguir los recursos para tener dinero, dinero, cuando hablo de recursos, hablo de dinero, para poder tener ese dinero que les permitiera publicar sus libros. Aquí ya aparecen algunos que tal vez son más conocidos por ustedes, como Marcela Paz, que es autora de qué libro? Papelucho. Papelucho. ¿Cierto? ¿Cierto? Que la vamos a conocer ya más adelante. Y Hernán del Solar. Ellos fueron renovados autores contemporáneos que aparecieron, dice, para escribir distintos y diversas índoles. Aquí vamos a Marcela Paz. Y ahí tenemos a Hernán del Solar, para que los conozcan. Aquí tenemos la gran gama chilena. Aquí son muchos. Entonces, en este momento en que usted tiene que elegir, nosotros le vamos a presentar a los autores, les vamos a hablar un poco de cómo era su cuentista, cómo eran de cuentista, cómo eran sus cuentas, y cómo, qué era lo más importante. Y si se cubren un segundo, voy a ir a cerrar todo por afuera, porque la verdad es que está la bulla, pero desesperada aquí, en mi sector. Están desatados los caninos. Chicos, ¿me escuchan o no? ¿Me escuchan? ¿Me copian? Sí. Ya, vamos a empezar con el primero, que se llama Felipe Allende González. La idea, chicos, es que ustedes, cuando escuchen de estos autores, después al final de la clase digan, ah, me gustó, me tinco este. Por ejemplo, hay uno de estos autores que habla de los perros salchichas. O hay otro autor, por ejemplo, que habla de cosas más extraterrestres. Entonces, al que a usted le guste, lo anota, para que pueda disertar, digamos, a fin de mes. ¿Ya? ¿Cuál es tu pregunta, Joaquín? Te escucho. ¿Ocupamos la hoja o no mabemos la pantalla? ¿Tía Paula? ¿Cuál hoja? La guía se refiere, ¿no? La guía. La guía puede anotar el nombre en la guía, así por un costadito, el que le tinque, el que usted elija. ¿Ya? Y después nosotros les vamos a indicar qué es lo que tienen que hacer en la tarde. Ya, comencemos con la presentación de los autores. Sí, chicos, traten de estar así como atrapando el que más les guste. Para su disertación que se viene después. Ya, tía Paula, ¿comienzo? Comienzo nomás. Ahí está Felipe Allende, mire. Es con mi Allende. Felipe Allende. Usted dirá, este tatita con aspecto bonachón, ¿quién es? ¿Quién es este gran tatita? Él es un escritor y profesor, como muchos de los escritores. ¿Y saben qué libro se me viene a la mente? Mi amigo el negro. Que en el libro le decían el negro. Un libro que seguramente han leído, van a leer más adelante, de un chico, por ejemplo, como usted, que va como para el sur. Y conoce a este chico que vive en una localidad mapuche y le enseña a hablar de una manera muy particular. Le muestra el campo. Y tiene muy lindas aventuras. Él era profesor. Sí, no sé, es muy entretenido. La tía Paula, yo sé que también le gusta a mi amigo el negro. Le encanta ese libro también. Es uno de sus favoritos. Este caballero, junto a su mujer, que se llamaba Mabel, escribieron 50 libros relacionados a lo que es textos escolares y a cómo es el proceso de la escritura. O sea, él es un profesor que trabajó mucho en el Ministerio de Educación, pero también tiene libros muy entretenidos. Por ejemplo, como este, mi amigo el negro, que yo se los recomiendo. Yo lo tengo aquí en mi biblioteca también. Tiene también El día de las bacterias, Un enano en problemas. Libros súper, súper entretenidos. De este gran escritor chileno que trabajó en el Ministerio de Educación, tía Paula. Ya, acá, chiquillos, tienen ya una más conocida, Marcela Paz. Como dato les puedo decir que ella no se llamaba Marcela Paz. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Esteluneus. Ya, ella se llamaba, muy bien, ella se llamaba Esteluneus Salas. Ella nació hace mucho tiempo atrás, en 1902, y bueno, ya está fallecida, falleció en 1985. Ella, una cosa interesante de ella, chicos, es que comenzó a hacer sus cuentos. Su primer cuento se llamaba El País de Faverland. El País de Faverland. Ya, ese cuento ella lo escribió a los siete años de edad. Ya era una niña, así como ustedes, más pequeña que ustedes. Su, bueno, gran obra es la que ustedes conocen y que me decían en el delante que era Papelucho, que ha sido 70 veces reeditada y traducida a muchos idiomas y donde contamos con una saga de 12 libros de papeluchos en donde usted comienza con el papelucho solo que es conocido y va viviendo miles de aventuras, de vacaciones, cuándo nace su hermana, cuándo quiere ser hippie, cuándo quiere ser un santo. Entonces, cuándo pasa por la historia. Y claro, en la clínica va pasando por diferentes aventuras que él vive. También es un libro muy entretenido. Hermana Gil. Hermana Gil, el marciano. Ya. Chicos, una pregunta por un millón de dólares. Gabriela. Gabriela Mistral. ¿Quién se sabe el nombre verdadero de Gabriela? A ver, por mil dólares. No lo estén googleando. No lo googleen. No lo googleen. Si no lo saben, no lo googleen. Ya. Al igual que Marcela Paz, ella tenía un nombre, digamos, un nombre propio, un nombre verdadero, que es Lucila. Lucila, ¿cuánto? Lucila López. Lucila Godoy Alcayaga. Lucila Godoy Alcayaga. Muy bien. Ella es la poetisa más conocida a nivel latinoamericano. La conocen en México, la conocen en España, en otros países. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ella fue una profesora muy joven. ¿Saben a qué edad ella empezó a hacer clases? Más o menos. Súper joven. ¿Cómo era antiguamente? ¿Nadie lo sabe? A los 18 años empezó a hacer clases. Y de hecho, ella empezó a escribir en un diario, ahí en Coquismo, recién cuando tenía 15 años. Por eso la importancia que ustedes también empiecen a escribir, porque tienen ese talento al igual que como lo tenía Gabriela. Ya, Gabriela fue una importante poetisa, escribía libros para niños, relacionados a la educación también. Y los más importantes, ¿cuáles fueron? La tía lo mostró en pantalla hace unos ratos atrás. Uno que empieza con T. ¿Cómo se llama? Tala y Ternura. Tala, Ternura, Desolación también, que son sus poemas más famosos. Ella ganó dos premios, como pasa mucho en Chile. Primero ganó un premio en el extranjero, que es el premio Nobel de Literatura en 1945. Y en el 51, seis años después, en Chile se le dio el premio nacional. Así que Gabriela es súper famosa. Hay nombres de colegios, de calles, de muchas cosas, porque la importancia que tiene Gabriela en nuestro país, incluso sale hasta en un billete, si ustedes lo han visto, porque es un personaje. Un billete que de seguro ustedes lo tienen ahí en su billetera. Pero más que eso, es muy importante a nivel latinoamericano, a nivel chileno. Una gran profesora y gran poetisa. ¿Alguien quiere agregar algo respecto a Gabriela? ¿No? No, ya. No, ya, seguimos. La siguiente, la siguiente autora se llama Jacqueline Balcets. Ella en realidad no se llamaba tampoco Jacqueline Balcets. Ustedes se van a dar cuenta que muchos de los escritores cambian su nombre y se ponen seudónimos. Y ella se llamaba en realidad Jacqueline Marti Aboipis. Y ella empieza a filmar más de este seudónimo como Jacqueline Balcets, en honor a su esposo, porque su esposo era de apellido Balcets. Ella todavía está viva. Ella es una autora de las que están vivas aún. Nació en 1944 en Valparaíso. Los libros de ella, chicos, si a usted le gusta el agua, si le gusta nadar, si le gusta el mar. Amelia, por favor, borra la raguita que hiciste. Si a usted le gusta el mar, si le gusta todas esas cosas del agua, usted tiene que elegir a esta escritora. Porque todos sus libros son y se relacionan y se tratan del agua. Por ejemplo, tiene uno que se llama Fantasí y Maravilloso, sobre todo en el mar. El niño que se fue de un árbol y uno de los más famosos, que es el país del agua. Que habla de una aventura que vive una familia en un lago, en donde conocen a un ser mitológico que se llama la hondina. Y sobreviven a hartas cosas, incluso a un tsunami. Entonces, son libros sumamente entretenidos, pero en donde su base siempre es el agua. Sí, muy interesante esta chica. Ya, ¿por qué elegiríamos a Hernán del Solar? Ya, porque es un gran poeta, un gran novelista y creador de cuentos. Él nació hace muchísimo tiempo, en 1901, y falleció en 1985. Al igual que Gabriela, también recibió el Premio Nacional de Literatura. ¿Y por qué yo lo elegiría? Porque él usaba, como dice Boa Esponja, él usaba mucho su imaginación. Ya, ese era como su principal tema. Por ejemplo, ¿quién ha leído Mac y el Microbio Desconocido? O por ejemplo, La Porota o Kid Pantera. Son libros que se caracterizan por una tremenda, tremenda imaginación. Ya, así que es un escritor bastante importante, con muchos premios a nivel nacional. Tía Paula. Ya, me había quedado pegada en Hernán del Solar. Me estaba acordando de Mac y el Microbio Desconocido. Tía, tía Paula. Tía, dígame. Se me había olvidado decir que es muy importante un dato. Hernán del Solar, cuando era muy joven, hablaba muchos idiomas. Hablaba inglés, catalán, francés, portugués. Así que ustedes también lo pueden hacer. También ustedes, si se interesan en los idiomas, pueden tener esa posibilidad. Y él tuvo acceso a muchos libros, gracias a que él trabajó estudiando esos idiomas. Muy joven. Qué maravilloso poder tener esa habilidad. Esa habilidad. Yo siempre he querido aprender otro idioma, pero solo hablo español. Me encantaría saber otro idioma. Usted habla el idioma de la muerte, Paula. Ya, vamos por la otra. Ella es Cecilia Beuchat. Cuando yo fui a cerrar la ventana, escuché que el tío les dijo algo de los perros salchichas. Si a usted le gustan los perros salchichas, es amante de los perritos, esta es su escritora. Ella también está viva. Nació en 1947 y como muchos escritores chilenos, también es profesora. Profesora de castellano. El castellano es como decir lenguaje ahora porque antiguamente las mamás, sus mamás o sus abuelas estudiaron castellano. Es lo mismo que lenguaje. Ella tiene este libro que es una saga maravillosa de un perro, que es un perro muy regalón. Se llama Amadeo. Y este perrito vive muchas, muchas aventuras. Tiene varios libros. Tiene El perro confundido, Amadeo y el abuelo, Amadeo no está solo, Amadeo al colegio. Son diferentes aventuras que le pasan a este perrito salchicha, que es una preciosa, con de color café, que pasa por estas cosas. Él vive y es muy regalón en una familia que se llama la familia Martínez, que lo cuide, lo quiere mucho, como que si fuera parte de su familia también. Ella recibió un premio que es importante acá en Chile por su trayectoria. Que se llama La medalla colibrí. La recibió en el 2018. Como ven, es una escritora que aún está vigente. Ella sigue publicando mucho material. Ya chicos. ¿Alguna pregunta hasta el momento está quedando clara, niños, no? ¿Les gustan estos autores? No, yo sé que sí. Ya, vamos con Marta Brunet. Sí, son muy entretenidos todos estos libros. Ya, vamos a hablar ahora de Marta Brunet. Ya, Marta Brunet, ¿por qué yo la elegiría? ¿Saben por qué? Ya, porque Marta Brunet, bueno, en primer lugar, ella pasó su primer año en el campo, tía Paula, en Victoria, cerca de Temuco. Ya, y un dato muy particular, ella nunca asistió a una escuela, ella tenía profesores particulares que iban a su casa. Ya, así que ella siempre estuvo rodeado de perros, de gatos. De hecho, ella le hacía como clase a sus animales. Ya, estuvo siempre rodeada de la naturaleza hasta que cuando tuvo 14 años se la llevaron a vivir a Europa. Ya, una vez que volvió, ella empezó a escribir libros, por ejemplo, como Montaña Adentro, La Mampara, que tenían que ver con el criollismo. ¿Y qué es el criollismo cuando hablamos de la vida y las costumbres del campo, del mundo popular? Ya, quizás su libro más famoso, tía Paula, fue Los cuentos para Marisol. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Parece que sí. Cuentos para Marisol. Cuentos para Marisol. Que son puros cuentos que pasan en el campo. ¿Por qué se los recomiendo, tía Paula? Porque este libro, los principales personajes no son personas, son animales. Conejos, perros, vacas, chanchos. Yo no tengo la vida por un lado de mí. Entretenido. Es súper entretenido. Y ellos tienen como... Mire, si yo tuviera el libro, entonces yo la elegiría a ella. Porque así yo tengo el libro y cuando haga la disertación muestro el libro. Y muestro las fotos que hay adentro del libro. Y a Paula, de hecho, ellos tienen un cuento donde sale un gato y un perro que se pelean por el tema de las pulgas. Ya, por ejemplo, ellos no quieren llevar a las señoras pulgas. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esto? Que ellos tienen los mismos problemas de las personas. Por ejemplo, se odian, se aman, se reconcilian. Así que es muy entretenido si les gustan los animales. Los animales. Ya, que mi hermana tiene la mayoría de los libros, entonces. Ah, qué bueno. ¿Quién dijo eso? El Dante. El Dante, sí. La recomiendo a Marta Brunet. Muy entretenida. Ya, esta que yo les voy a hablar ahora es la mega tremenda Isabela Allende. Ya, ella es conocida a nivel mundial porque es la escritora más leída en el mundo. En el mundo, imagínense. No solamente en Chile o América, sino que en el mundo sus libros han sido traducidos a muchos idiomas. Tiene más de 400 libros. Ya, es una espectacular. Pero en sus inicios, porque ella generalmente hace sus libros, son para gente adulta y joven. En sus inicios, ella hizo algunos cuentos y algunos libros destinados para los niños. El más conocido se llama La Abuela Panchita, La Abuela Panchita, que lo hizo en 1974, o sea, todo año atrás. ¿Y cuál es la gracia de este libro? Que fue uno de los primeros libros ilustrados en Chile, pero fue ilustrado con muñecos. ¿Ustedes ubican esos muñecos de Sof? ¿Alguna abuelita o mamá o hermana o tía hace muñecos de Sof? Que son como blanditos. Ella hizo esta ilustración del libro con puros muñecos de Sof, reales. Entonces fueron sacando fotografías de estos muñequitos. Ella tiene muchas novelas, como les digo yo, y todavía está viva. Una autora vigente que año a año, ella se puso como meta que anualmente, ella publica un libro. Ya, me toca hablarle de Mario Carvajal. ¿Por qué yo elegiría a Mario Carvajal si yo lo busco y resulta que él es músico, diseñador gráfico? Es como que no tiene nada que ver con la escritura, pero la verdad es que sí tiene mucho que ver, porque aparte de ser profesor en la universidad, como muchos otros, él escribió un libro, tía Paula, que a mí me encantaría leer, que se llama Efraín de la Vega, que se trata de un niño que va a un puesto de la Vega. Ustedes todos saben lo que es la Vega, ¿no es cierto? ¿Qué venden ahí? Fruta. Verdura y fruta. Verdura, fruta, huevo, carne, muy entretenido. Entonces, este Efraín encuentra una caja misteriosa con un mensaje secreto y él tiene que resolverlo. Entonces, este libro es bastante entretenido, se los recomiendo. Tiene también La Polilla del Baú, La Pequeña Noche. Y pese a ser un músico, él tiene una vasta experiencia también escribiendo. Así que, si le interesa este tipo de lectura con misterios, con acertijos, le recomiendo a Mario Carvajal. Y es súper contemporáneo, él nació en 1950. Así que es bastante actual, tía Paula, a diferencia de quizás otros escritores que hemos estado viendo. Las anteriores, sí. Acá tenemos a otro que se llama también Carvajal, pero no tiene nada que ver con ello. Esto es solo coincidencia. Se llama Víctor Carvajal. Esto ustedes lo ubican, ¿cierto? ¿Quién lo ubica este actor, Víctor Carvajal? Yo. ¿Qué libro leyeron de él? Cuentatrapos. Cuentatrapos. Víctor Carvajal, chiquillos, nació en Santiago de Chile, acá, en nuestro país, porque son todos chilenos, en 1944. Y él es reconocido mundialmente porque el tema de sus libros es como el que leyeron. Todos sus libros son con temas sociales, en donde habla de la realidad que Chile estaba viviendo en ese momento, cuando él publicó estos libros. Y además recibió un premio que es muy importante, que es el Barco de Vapor, en 1984. El Consejo Nacional del Libro de Lectura también. Y tiene además de cuentatrapos, tiene La Chipona, Claudio y Aníbal, que son libros que tienen la misma línea del cuentatrapos. Si a usted le gusta, por ejemplo, leer sobre historias de niños que tienen problemas, que no hay aquí, en los libros de Víctor Carvajal usted no se va a encontrar con nada, ni con Sirena, ni con Mau. Usted va a ver la realidad, cómo se vive en su país, en diferentes lugares de nuestro país. Ya, él es súper realista en su libro. Aquí tenemos a este, Mario, ¿cuánto se llama? Gallegos. Mario Gallegos. Ya, Mario Gallegos, lo vamos a saltar. Ah, no. Mario Gallegos es como la misma onda, chiquillos, que el anterior. Entonces, por eso no nos vamos a hablar. ¿Qué dice Manuel? Manuel, esa. Sí, Manuel Gallegos. Ya, Manuel Gallegos. Vamos con el siguiente, que esta es una colega. ¿Quién sabe lo que significa colega? ¿Han escuchado esa palabra, colega? Como un amigo o alguien que tiene tu misma profesión. ¿Como un cómplice? No. Va por ahí, ¿ya? Una colega es alguien que tiene tu misma profesión. Por ejemplo, si se encuentra un doctor con otro doctor y se saludan, se dicen, Hola colega. Hola colega, ya, porque tienen la misma profesión. Entonces, yo digo que ella es una colega mía. Entonces, ¿qué será ella? ¿Cuál será su profesión? Esa es profesora. Ella es profesora, chiquillos, ¿ya? Ella también es profesora de lenguaje y comunicación. Igual que yo, ¿ya? Ella nació mucho antes que yo, sí, ya. Veinte años que yo. En 1946. Todavía está viva. Y es profesora de castellano. ¿Ya? No hicieron lenguaje y comunicación. No hicieron castellano, que era el antiguo lenguaje de esa época. Ya ella tiene libros que son muy chistosos. Si usted quiere reírse, si le gustan esos libros para reírse y tirarse en la cama riéndose, tiene que leer a Ana María Aguinaldi. Ella tiene muchos libros chistosos. Tiene La ratita morita, La pata patana, Bonifacio el esqueleto. Y tiene, sobre todo, uno muy importante que hizo junto con otra escritora que ya vimos, que era Jacqueline Bacel, que se llama Un día en la vida de, ¿ya? Ese libro, hay muchos libros que comienzan así. Un día en la vida de un personaje determinado, ¿ya? Ella pasa por personajes como niños, mapuches, no sé, próceres de Chile, escritores, personajes fantasiosos. Entonces, va pasando por la vida de diferentes personajes, ¿ya? Vamos con la siguiente. Ya, a mí me toca hablar de Cecilia Morel. Ya Pablo, ¿usted sabe por qué elegiría Cecilia Morel? Alicia, tía. Perdón. Alicia Morel. Alicia, perdón. No, pero de hecho son parientes. Son parientes lejanos. Sí, por parte del papá de esta escritora. Bueno, ella viene de una familia muy numerosa, como eran las familias antiguamente. ¿Se acuerdan que las familias de nuestros abuelos tenían diez hijos, de repente nueve? Bueno, ella venía de una familia de siete hermanos, nació en el año 1921, y en esa época ella leía a todos estos escritores, Christian Andersen, Lewis Carroll, por ejemplo, Alicia del País de las Maravillas, Oscar Wilde, leía al gigante egoísta, y eso la fue inspirando a escribir sus próximos libros. Ella era una cuentista, era poeta, era novelista, y junto a Marcela Paz escribió quizá un libro muy conocido que se llama Perico Trepa por Chile, ya que es un libro similar a Papelucha, aunque cuenta la aventura de este niño. De Perico. De Perico. Y también tiene algunos personajes, por ejemplo, el famoso Duende Melodía, ya que no sé si les suena a ustedes, tienen nombres así como de Jardín Infantil, pero ella creó este personaje, el Duende Melodía, la Hormiga Cantora, la Chinita Vinca, ya que si ustedes buscan en internet tienen como varias ilustraciones, son como sus personajes típicos. Así que tiene libros bastante interesantes, y es muy similar a Marcela Paz, en cuanto a su literatura, tía Paula, chicos y chicas. Ahí tenemos otro colega. Otro profe más. Manuel Peña, suyo tío. ¿El mío Manuel Peña? Sí. Ya, vamos entonces con Manuel Peña. Manuel Peña, bueno, quizás no es tan destacado como los anteriores, también es colega, profesor de castellano, él también, su principal obra, El Niño del Pasaje, María Carlota, El Collar de Pellas Negras, ya, sus libros están rodeados del ambiente un poco de las calles de Valparaíso, de sus cerros, ese es como el ambiente un poco de su literatura, ya. Es un escritor, investigador, investigador, investigador también, ya, así que también es un personaje que vale la pena leer, también es contemporáneo, porque nació en 1951, ya, así que todavía está bastante vigente, tía Paula, este tremendo escritor. Ya, yo ahora les voy a hablar de mi favorito, ya, este es mi favorito, yo después les voy a contar por qué es mi favorito. Ah, sí. Él se llama Mauricio Paredes, él no es profesor, él es ingeniero civil eléctrico, ¿por qué digo es? Porque todavía vive, él nació en 1972, es relativamente joven, tiene, yo soy del 76, él es del 72, tendrá 50 años, un poquito más de 50 años, ya, es relativamente joven, y él toda su vida trabajó de ingeniero civil eléctrico, y un día dijo, yo quiero escribir cuentos para mí, y dejó de ser ingeniero civil eléctrico, y se volvió un escritor, un cuentista muy entretenido, desde el 2011 él ha publicado muchos libros que a lo mejor usted ubica, La Cama Mágica de Bartolo, ¿quién ha leído La Cama Mágica de Bartolo? Ya, ¿se acuerdan que se abría el techo y la cama subía, y se iba como viajando en el cielo a la cama? Ya, La Cama Mágica de Bartolo es una saga, ya, no es solamente ese libro, sino que hay varias, está Bartolo y los Cocorilos Mágicos, Bartolo y los Enfermos Mágicos, Bartolo y los Sueños Mágicos, ya, todos los libros de Bartolo son como de la misma onda, ya, y también tiene otro libro muy chistoso que seguro han leído ustedes, que se llama La Familia Huacatela, ¿quién le dio La Familia Huacatela? Yo, yo, ¿cierto? Donde tenían el pelo cochino y eran como súper cochinos las familias, y tiene otro que se llama Don Macanudo, que es el último que escribió en el 2014, él es un escritor que hace muchas charlas, chiquillos, a él le gusta difundir la literatura infantil, va a los colegios, hace charlas, y en una de esas charlas, no pillamos a este escritor, miren, yo le voy a mostrar un tesoro que tengo guardado, que espero que lo puedan escuchar bien. Aquí está, profe. ¿Dónde, dónde está? Ah, mira, tú la tienes, La Familia Huacatela. Ya, lo que pasa es que años atrás, una tía... Y más que el micro... Una tía de la escuela, fue a Santiago a una actividad que era una charla, y se encontró con este escritor, ya, y ella le pidió que nos mandara un saludo a nuestra escuela. Entonces, nosotros este saludo lo tenemos guardado ahí, como huesito santo, y está en el Facebook de la escuela. ¿Ustedes sabían que la escuela tiene Facebook? Sí. ¿Ustedes saben? Ya, la escuela tiene un Facebook. Y además de tener un Facebook, nosotros tenemos un canal de YouTube, que se llama Escuela No Miranda, y ahí están todas las clases que nosotros hemos tenido el mes de marzo, están subidas. Si ustedes quieren ver las clases, somos famosos. Si ustedes quieren ver las clases, tienen que buscar, por ejemplo, la asignatura, el curso, y entran y van a encontrar todas las clases, y van a encontrarse ustedes hablando, y de repente igual ha entretenido mirarlas para ver cómo nosotros hablamos, o cómo reaccionamos a algunas cosas. Ya, aquí está el caballero Paredes, ya. Les voy a pedir que pongan mucha atención y traten de escuchar lo que él nos dice. Ya, atentos. ¿Qué es lo que él tenía en la mano? ¿Qué es lo que hemos tenido en la mano? ¿Fotos? ¿Fotos o cartas? Cartas, cartas, cartas. Ya, cartas, ya. En esos años, la tía que se encontró con él, le llevó cartas del curso, que en ese tiempo era un cuarto básico, y él leyó las cartas y nos mandó este saludo de regreso. Ya, como les digo, él hace este tipo de charlas, y es un autor que tú puedes escribirle, porque como es contemporáneo, tiene una dirección web, tiene una página web, así que el que elija a este autor va a tener mucho material de dónde extraer su información, porque tiene una página web donde salen todos los libros, con las reseñas, sale el hablando, entonces es un autor bastante cercano. Y él decía, disfrutan de la lectura, porque al final esa es la intención, chicos, de nosotros los profes de lenguaje. Cuando los mandamos a ustedes y les pedimos que lean libros, la intención es que lo disfruten, y tratamos de elegir libros entretenidos para que no se aburran tanto. ¿Qué les pareció toda esta gama de autores? ¿Qué pueden decir? Aprovechen de opinar. Ya los tenemos elegidos, porque ahora nosotros les vamos a preguntar a ustedes cuál es el que eligieron. Tiene que elegir uno solo, porque de ese autor usted va a tener que realizar una investigación, y después una disertación. Así que vamos a ir preguntándoles, tío, uno por uno. Sí, piensen en los libros que le gustaron, que le llamaron la atención, en los temas que tiene cada uno de estos autores, la época, porque van a tener que hablar ustedes de todo eso. Así es. Ya, Joaquín Catejo. Ya comenzamos, Joaquín. Al que le gustó a usted, me pareció interesante. ¿A Mauricio Paredes? Sí. Ya, Catejo. Mauricio Paredes. Mauricio Paredes. Y Amelita, ¿a quién va a elegir usted, Amelia? A Mauricio Paredes. ¿No pueden repetirse? A Marcela Paz. Ya, Marcela Paz. Demi Trollete. Víctor Carvajal. Ya, Víctor Carvajal. Alexis Reyes. Marta Brunet. Marta Brunet. Buena elección. Emiliano. Emiliano Bustamante. ¿Cuál elige usted? Pablo Allende, así se llamaba. No, no era Pablo, no era Felipe, parece. Déjame devolver. Felipe Allende. Es Felipe. Es cierto. Felipe Allende. Bien, buena elección. Viene en el apellido, mira. Porque puede que no te notas mal, es Allende. Con I, ¿ya? Allende. Sí, anótenlo a su autor, anótenlo. Sí, ese fue el primero que vimos, Felipe Allende. Allende. Ya, Martina Córdoba, ¿a quién le eliges? Gabriela Mistral, no. Sí, Gabriela Mistral. Marcela Paz. Ah, no está elegida. No, ya está. Martina. Gabriela Mistral. Ya, Gabriela Mistral. ¿Dante Calabrano? Hernán del Solar. Ya, Hernán del Solar. Buena elección. Claudita Araya, ¿a quién elige usted? El que había elegido ya lo eligieron, entonces, Ana María. ¿María Guiralvis? Sí. Ana María Guiralvis, ¿la de los cuentos chistosos? Sí. Ana María Guiralvis, mira, ya voy a llegar donde ella. Espera, para que te acuerdes bien si es ella. Ana María Guiralvis, falta el de los perros salchichas. Ella, Ana María Guiralvis. ¿Ella? Sí. Sí, la de los cuentos chistosos, sí, Ana María Guiralvis. ¿Nos falta Dante María ese día, no? No, no, Dante tiene a Ana del Solar. Ignacia Bañárez. Ah, ya, la Ignacia nos falta. Isabel Allende. Y Fran Contreras, ¿cuál elige? Vamos, Fran. Fran Contreras. ¿Está la Fran o no? Ahí está. Sí está. Sí, sí está la Fran. El que había elegido ya lo eligieron. No puede repetirse. Hoy elegí la de los perritos salchichas. ¿Cómo se llama? La pasada. Era de apellido Bacel. Sí, la Bacel. No, Bouchard. Bouchard, la Cecilia Bouchard. ¿Te gustan los perritos? ¿Te gustan los perritos, Fran o no? Ahí vas a encontrar una buena autora. La Cecilia Bouchard. Sí. ¿Qué tinta? Animalista. Sí, Cecilia Bouchard. Sí. Ya, ¿te anoto con ese o no? ¿O quieres otro? Ese. Ya. Anota el nombre usted también. Cecilia Bouchard. Cecilia Bouchard. 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 Cecilia Bouchard. Bouchard. Ya. Tía. Está. Dígame. ¿Me puede decir el nombre mío para anotarlo? Eh, don Joaquín Catejo. Mauricio Paredes. Sí, Joaquín. Entonces, ¿qué lo hicimos? Vamos uno por uno para que usted confirme, ¿ya? Cuando yo... ¿Te paso la lista, tía, con los nombres? Ya. Y los chicos tienen que decir, confirmo, ¿ya? Ya. Digan, confirma. Está bien. Ya. Emiliano se queda entonces con este caballero, con Felipe Allende. ¿Confirma? Ya. Demis con Víctor Carvajal, del Cuentatrapo. Confirmo. Ya. Claudia Araya, con Ana María Iguraldes. Confirmo. Ya. Muy bien. Ignacia Bañares, con Isabel Allende. Confirmo. Ya. Dante, con Hernán del Solar. Confirmo. Ya. Alexis, con Marta Brunet. Confirmo. Ya. Martina, con Gabriela Mistral. Confirmo. Ya. Joaquín Catejo, con Mauricio Paredes. Confirmo. Ya. Amelia, con Marcela Paz. Confirmo. Y, finalmente, la Fran, con Cecilia Bouchard. Confirmo. Ya. Súper. Estamos listos. Excelente. Excelente. Ya. Hicimos el primer paso. Miren. Miren acá adelante. Dicen, pasos para realizar la investigación. Lo primero era elegir un autor y decirlo a los profesores. Ya. Lo tenemos anotado. Luego nos va a tocar investigar en internet los siguientes aspectos, completando este cuadro en el cuaderno. Este cuadro lo vamos a anotar a la tarde chiquilla, ¿ya? En la tutoría de las dos. Cuadro resumen de la investigación. ¿Qué es lo más importante que vamos a investigar? El nombre del autor, la fecha de nacimiento, la fecha de función, los estudios que realizó, que profesión tiene, algunos datos de su vida, si vivía en el campo, en la ciudad, si vivía en el extranjero. ¿Algunos libros que vivió? Tía. Usted tiene que elegir. Escúchame, le hacen todas las preguntas. Sí, si quiere, pero en la tarde también lo vamos a volver a ver. Ahí usted tiene que elegir un libro, tal cual como nosotros lo hicimos ahora. Elegir un libro y tiene que hablarnos de ese libro, de qué se trata y por qué usted lo recomienda. Y si tiene alguna importancia el autor, si recibió algún premio. ¿Ya? ¿Para qué vamos a hacer? Chiquillos, déjenme exponerle y ahí me hacen todas las preguntas. ¿Para qué vamos a hacer esta investigación? Porque usted va a tener que hacer una disertación. Tiene que preparar esta disertación, que va a tener ciertos aspectos. ¿Ya? Su disertación puede ser en PowerPoint, así como lo que yo hago cuando presento las clases. Puede ser mediante lámina, o sea, que usted haga dibujo, o un papelógrafo. ¿Usted sabe lo que es un papelógrafo? ¿Alguien sabe lo que es un papelógrafo? No. ¿Piche, les podría explicar? Por supuesto. No sé si las mamás o las abuelitas les pueden contar. Antes cuando se disertaba y no había PowerPoint, uno ponía como una especie de cartulina café, como ese papel de envolver, y anotaba con plumón. Y ahí pegaba, era como una especie de poster. Entonces uno llegaba a la sala y lo pegaba con masking y lo pegaba en la pizarra. Era como un papel café como ese que se usa para envolver. ¿Lo conocen, o no? Como un papel café. Sí, sí, sí. Como del pan. Claro, parecido. Eso. Es como de cartucho. Es como antigüito, pero la idea es que usted pueda realizar su investigación ahí, lo pueda exponer, que le sirva de apoyo visual. Dígame, me escucho. Y no se puede hacer como decían antes, que en una cartulina de cualquier color. Sí, sí, también puede ser con una cartulina. Pero ojo que es solo un apoyo visual. Yo no quiero todo escrito en el papelógrafo de cartulina, o de papel, que usted escriba todo lo que tiene que decir. Ya, máximo ahí tiene que poner la foto del autor y algún libro. Y nada más. Ya, entonces, ¿qué tiene que tener los aspectos investigados? Usted tiene que disertarlos. No puede leerlos. Ya, dice que debe existir un conocimiento total del autor para poder expresar lo que usted investigó. No puede leer. Si usted lee, se le va a bajar la nota. Entonces, la idea es que usted sepa todo del autor y usted pueda hablarlo así como lo hicimos nosotros hoy día. ¿Ya? Tiene que incorporar una foto. Al final, las preguntas, por favor. ¿Tiene que incorporar una foto del autor? Si no tiene para imprimir la fotografía, puede dibujar su contorno o alguno de sus libros más importantes. ¿Cómo yo voy a revisar esa disertación? Porque antiguamente cuando estábamos en la escuela pasaban uno por uno adelante y disertaban y nosotros escuchábamos la disertación y evaluábamos. Y ahí ustedes delante de todos sus compañeros. En esta ocasión, debido a la pandemia, nosotros vamos a hacer esta disertación desde nuestras casas y usted va a ser filmado con un video, ¿ya? Video del celular nomás, chiquillos. No se desesperen así como viendo la mamá casi una cámara profesional. Del celular un video en donde usted va a hacer su disertación y me la tiene que enviar ese videíto, que debe ser nominado, a la cuenta personal del WhatsApp. ¿Ya desde usted de dónde saca mi WhatsApp? Desde el WhatsApp del curso. Aquí está. Y tiene que tener absoluta claridad que este video va a ser compartido en el Facebook de la escuela, en donde ustedes como sexto año básico van a motivar a todo el resto de la escuela a leer los libros de la literatura infantil chilena. ¿Ya? Así va a ser. Así que miren qué importante, porque antiguamente cuando ustedes disertaban en la escuela, solamente lo escuchaban los compañeros. Y si usted se equivocaba, no había nada que hacer porque usted se equivocaba nomás. En cambio, si ahora usted se equivoca, va a tener la posibilidad de poder parar ese video y volverlo a hacer de nuevo. ¿Ya? Pregunta, chiquillo. ¿Ya? ¿Lo escucho? Soy Joaquín, ¿ya? Para aclarar. El cuadrito que lo había mostrado, eso que decía el nombre y esos datos, ¿eso va en la disertación? Eso es lo que usted tiene que decir de manera oral. Eso no puede ir escrito. Esto de ahí a la tarde lo vamos a escribir en el cuaderno. Para que no se apuren, ni le saquen pantallazos ni nada todavía, porque la tutoría lo vamos a ver. Sí, para que tengan la regla lista. ¿Es lo mismo que hicimos en el cuaderno? ¿La otra vez? Lo que pasa es que no todos lo hicieron. Si tú lo hiciste, te felicito porque te tiene que haber quedado súper bien. ¿Ya? Pero ustedes tenían que investigar sobre Marcela Paz y muchos de ustedes, no sé, yo no me sé de memoria, no hicieron el cuadro. Y solamente escribieron lo que sacaron de internet. O hubieron algunos que tuvieron todo el puntaje ahí que siguieron este modo del cuadro de resumen y después redactaron desde el cuadro. ¿Ya? Entonces, esta vez no va a ser redactado. Esta vez vamos a practicar uno de los ejes del lenguaje que es la oralidad. Chiquillos, la oralidad es súper importante en lenguaje. Usted tiene que saber hablar delante de las personas. Tiene que poder pararse delante de la gente y decir lo que opina, decir lo que investigó con una buena postura, con una buena dicción y todos esos aspectos los vamos a ver en la tarde en la tutoría. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces ya voy a dejar de compartir pantalla acá y nos vamos ya a preparar para terminar la clase. ¿Se dieron cuenta que esta clase fue un poquito más larga? Duró una hora. Son las 12. Así que nos vamos a dejar de ver en este momento y nos vamos a juntar a las 2 de la tarde en la tutoría. Y ahí vamos a solucionar y vamos a responder y vamos a ver todos los aspectos de la disertación. Fechas y todo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? ¿A qué hora? A las 2. ¿Ya? A las 2 en punto, por favor. Sean puntuales. Si no alcanzo a pasar, ¿cómo se usa una frutita? Tía Paula. Dígame. Y hay otra cosa, chicos. Yo en mi libretita estoy anotando todas las participaciones que ustedes tienen y principalmente yo felicito a Emiliano, a Demis, a Dante, a Joaquín Catejo, también Martina, porque igual han participado. Los demás también, pero la idea es que todos participen y aporten con ideas. Por ejemplo, ahí veíamos a Joaquín, que tenía el libro de... Él nos mostró, creo, un libro en vivo y en directo, tía. Me parece que era el de Mauricio Paredo, ¿no? Dante, ¿qué libro era el que tenías ahí que mostrarte? ¿Tú? El de Mauricio Paredo, de la familia Oacatela. Ah, la familia Oacatela. La familia, ¿no? El de Mac, el microbio desconocido. Mire, tiene otro libro también de otro autor. Así que eso tiene que motivarlo a que participen más y, bueno, ahora supongo que tienen mucha hambre, así que nos vemos a las dos en punto. Sí, la verdad es que tenemos que ir a almorzar y hacer almuerzo al lunes. Así que, besito y nos vemos más rato a las dos, ¿ya? Cuídense. Chao. Chao, nos vemos. Comanse toda la comida. Chao, muchas gracias. Chao.